El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigás rinde más que los demás. Fin de semana de accidentes en Tarapoto y alrededores. El sábado, motocarrista quedó gravemente herido luego de impactar con camión estacionado. Sucedió cerca del óvalo del periodista. Ayer domingo, Trimóvil se despistó en la avenida Circunvalación Tercera Cuadra. Ambos hechos se vinculan con la ingesta de alcohol. Rondas campesinas de Mayo Pampa intervienen a sujeto acusado de apropiarse de un tanque de agua y de gallinas. Al percatarse que era perseguido, se escondió. El mismo confesó el año 2017 que estaba involucrado en cuatro asesinatos. Vecinos de la quinta cuadra del Girón Ayacucho en Morales, hartos por la desatención. Hace diez días, conviven con los olores náuseabundos luego del colapso del desagüe. Aguas hervidas van a dar directamente en el río Cumbasa. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. Con los más altos estándares de calidad. Unigás rinde más que los demás.